Chico, que si os suscribís a mi canal de Youtube y le deis a la campanita podréis recibir todas mis notificaciones Si no lo tenéis, activadlo chicos, así que ahora no 10 cosas que no sabías de Jane Knight Se la conoce a parte de Jane Knight como Jane Envy y Jane Aseka Ha nacido el 15 de octubre del año 1992 en Arizona, situado en Estados Unidos Actualmente tiene 25 años de edad Se estrenó para el mundo del cine para adultos en el año 2014 Después de estar un año activa, se retiró hasta hace unos meses Debido a que se necesitaba descansar de la industria Parecía que era para siempre, pero gracias a Dios ha vuelto para hacernos felices en nuestras noches de soledad Ha grabado para productoras tan prestigiosas como Bangor, Big Grand y Casting Go Su primera escena anal fue para la compañía Tashi con el pornostar Mike Blau Actualmente está trabajando para agencias OC Modelat Le gustan más las escenas anales que vaginales Si le diera un escaparate lésbico para rodar una escena seria con Riley Ray Buena lección la verdad Y como curiosidad no consume porno, pero le encanta masturbarse todos los días Espero que haya gustado este pedazo de vídeo Espero que de un like, espero que os suscribáis Y nos vemos en el próximo episodio O digamos dos bastante interesantes En la caja de comentarios me podéis dejar todas vuestras dudas Un saludo y hasta la próxima